Mis patriotas, el mensaje de anoche del Titán, de asegurar la frontera y priorizar la energía estadounidense resuena en muchos y conlleva un espíritu esperanzador. Es importante recordar que Trump tiene un historial de incitar a sus oponentes a hacer declaraciones que alienan al pueblo estadounidense, como vimos en el momento de la canasta de deplorables de Hillary. La clave de la victoria reside en hacer que esto se centre en el pueblo estadounidense y no en marginarlo, ya que esto rara vez termina bien. La reacción de los demócratas y los medios liberales a los chistes de Trump demuestra su incapacidad para aceptar un comentario humorístico. Además, a lo largo de esta administración, lamentablemente la broma ha sido para el pueblo estadounidense debido al liderazgo débil y la toma de poder que se está produciendo en la Casa Blanca. La competencia y el mensaje coherente de Trump anoche fueron un cambio refrescante respecto de la ensalada de palabras, las mentiras y los discursos narrativos a los que nos hemos acostumbrado. Estoy exhausto por la toma de poder en Washington y la hipocresía de los medios de comunicación al etiquetarlo como fascismo o dictadura, al tiempo que disculpo las acciones de los líderes actuales que despojan a los estadounidenses de sus derechos y los cargan con impuestos más altos y culpas infundadas. Es hora de actuar, no de disculpas y narrativas vacías. Esta ha sido la desafortunada norma en los últimos años. Temo por el futuro, pero agradezco cualquier optimismo que sugiera que el Partido Republicano pueda recuperar el control. Tal como está ahora, la situación es devastadora. Amigos, anoche nuestro titán consiguió volver a centrar la atención en la política y ahí es donde se obtienen las victorias. De Saun hizo un comentario válido sobre los esfuerzos de Trump por desregular. Sin embargo, tengo curiosidad por saber por qué los demócratas que ocupaban la Cámara, el Senado y la Presidencia al comienzo de la administración Biden, no intentaron limitar el poder de la Presidencia si realmente creían que Trump representaba tal amenaza. Tuvieron una excelente oportunidad para hacerlo, pero tomaron pocas decisiones importantes al respecto, particularmente en lo que respecta a la inmigración. En el futuro, me gustaría preguntarle a Joe Biden si consideraría abandonar la carrera si Trump no se postula como candidato debido al impacto abrumador de los casos legales en curso. Retémoslo en esto y hagamos que rinda cuentas. Patriotas, la crisis actual en nuestra frontera sur, lamentablemente no muestra signos de disminución. Los incidentes de encuentros con migrantes se están acercando rápidamente a niveles récord, a pesar de las repetidas afirmaciones de la administración Biden de que la frontera está cerrada. Sin embargo, la evidencia obtenida en primera línea, junto con análisis y datos racionales, sugiere que los migrantes pueden sentirse más embalentonados que nunca para ingresar al país ilegalmente. Ya en marzo de 2021, fuimos testigos de cómo migrantes cruzaban a Estados Unidos vistiendo camisetas que proclamaban audazmente Biden, déjanos entrar. Dos años después, la situación se ha salido completamente de control. Los traficantes de personas ahora operan con descarado desprecio por la detección, como lo demuestra su comportamiento indiferente frente a nuestra cámara de Fox News. Algunos inmigrantes incluso expresan su gratitud hacia el presidente Biden, elogian sus políticas de fronteras abiertas y le declaran su amor. Si bien agradecer a Joe Biden como inmigrante ilegal puede ser una cosa, es crucial reconocer que muchos estadounidenses están cada vez más frustrados con la política de fronteras abiertas. El público estadounidense está cada vez más molesto por la falta de seguridad en nuestras fronteras. En consecuencia, Joe Biden se encuentra en una posición políticamente precaria. Los republicanos se han ofrecido a apoyar su paquete de 106 mil millones de dólares para financiar a Ucrania e Israel, con la condición de que cambie su política fronteriza para asegurar nuestras fronteras. Esto presenta una oportunidad de oro para que Joe Biden gane puntos políticos con el pueblo estadounidense. Sin embargo, no parece dispuesto a dar ese paso debido a su creencia en las fronteras abiertas. Parece que imagina un país donde el nacionalismo y la ciudadanía se disuelven y abrir las fronteras se convierte en el primer paso para lograr esta visión. Amigos, hablemos más claro. Biden no ha escuchado sistemáticamente al pueblo estadounidense. Para hacer eco del punto de Sean, encuesta tras encuesta y una gran cantidad de voces han expresado claramente su deseo de seguridad y protección fronteriza. Sin embargo, parece que otras prioridades, como el capital extranjero, siempre tienen prioridad sobre abordar estas preocupaciones. En lugar de resaltar exclusivamente la gratitud que estos inmigrantes pueden tener hacia el presidente, también debemos amplificar las voces del pueblo estadounidense que sufre bajo su supervisión. Estas voces merecen atención y merecen ser escuchadas, especialmente cuando consideramos que solo un tercio de los estadounidenses aprueba el estado actual de nuestra frontera. Sería esclarecedor conocer a este tercio y comprender su perspectiva. Volvamos a enero de 2021, cuando el presidente Biden asumió el cargo. En ese momento, heredó un sistema de inmigración seguro y bien establecido, completo con medidas como la política de permanecer en México, el título 42 y la construcción en curso del muro fronterizo. Estas iniciativas estaban dando resultados positivos, pero el presidente Biden optó por desmantelarlas. En el otoño de 2021, no eran solo los republicanos o su predecesor los que lo criticaban. Líderes de Centro y Sudamérica, como el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y el presidente Obrador de México, estaban haciendo sonar la alarma e instando a la administración Biden a tomar medidas. Incluso el presidente guatemalteco enfatizó la necesidad de enviar mensajes claros. Es desalentador ver que los líderes de América del Sur y Central critican abiertamente al presidente Biden mientras él se mantiene firme en su negativa a cambiar de rumbo. Vale la pena criticar al presidente por descartar el posible desafío de Trump al afirmar que no volvería a postularse si Trump fuera su oponente. Además, el presidente Biden no solo desmanteló numerosas políticas implementadas por su predecesor, sino que luego restableció parcialmente algunas de ellas, revelando el sentido común inherente detrás de esas medidas para frenar el flujo de migrantes. Al final del día, parece que pudimos haber sido testigos de una actitud vengativa que surgió de la oficina ejecutiva, lo que resultó en la pérdida de vidas estadounidenses. Lo que me preocupa profundamente es nuestra fallida política de inmigración como nación de inmigrantes. El Congreso no ha abordado esta cuestión adecuadamente, lo que ha obligado a las personas a recurrir a medios de entrada ilegales debido a la impracticabilidad de navegar por políticas obsoletas. Sin embargo, nuestra prioridad debería ser cuidar de nuestros veteranos sin hogar antes de atender a los demás. Es crucial, patriotas, establecer prioridades en nuestro país. Además, es importante considerar la perspectiva de los votantes registrados que podrían optar por no apoyar a Biden si no aborda estas preocupaciones. Estos individuos podrían potencialmente impactar el resultado de las elecciones e influir en el panorama político. Además, el reciente testimonio de Christopher Wray, del FBI, sobre las luces parpadeantes ante posibles hostigamientos de grupos que hacen caos, particularmente a través de la frontera sur, podría erosionar aún más la confianza de los votantes en las políticas del presidente Biden. Además, existe una demanda creciente de dimisión de los presidentes de Harvard y la Universidad de Pensilvania debido al creciente antisemitismo en los campus universitarios. Durante una audiencia del Comité de Educación de la Cámara de Representantes, estos líderes fueron cuestionados sobre su respuesta a este tema. Si bien algunos negaron haber escuchado los llamados al genocidio de judíos, se reconoció que ciertos cánticos y discursos podrían interpretarse como antisemita según el contexto. Se enfatizó la importancia de abordar conductas como la intimidación y el acoso, ya que infringen los códigos de conducta y crean un ambiente inseguro en el campus. Mejor dicho mis apreciados patriotas. Necesitamos al titán Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca. Dios los bendiga siempre y déjame tu opinión a estas noticias para ti.